Con la finalidad de revalorar y recordar los 52 años de la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño, la Asociación Yachasunchis-Pucliasunchis organizará la primera carrera pedestre denominada Chocala por Mis Derechos. El evento está dirigido a las familias para que durante el trayecto se reflexione sobre el valor de los niños, así como fomentar la unidad familiar. Asimismo se organizará una parrillada para reunir fondos para la Navidad de los niños de las zonas altas. Hay dos objetivos, la primera es sensibilizar a la ciudadanía en general para que pueda no solamente quedar en retórica los derechos de niños, sino que se apliquen estos derechos de niños. En consecuencia es un llamado a los padres de familia, a mamá y a papá, para que puedan participar en esta carrera pedestre de motivación, que no es competitiva y que puedan juntos recorrer estos tres kilómetros y en el transcurso de esta competencia poder hablar con los niños acerca de sus derechos, que son básicos, lo que es salud, educación, recreación. Eso es una primera parte. Una segunda es el desarrollar una parrillada para recaudar fondos para la Navidad. Nosotros durante el año hacemos una serie de actividades que lo tenemos presupuestado, pero siempre, para la época de Navidad, llegamos ya un poco ajustados, entonces siempre apelamos a diferentes actividades que hacemos, y en este caso una parrillada para poder atender a los cuatro centros donde Yachasunchis participa. La asociación Yachasunchis atiende a cerca de 200 niños de las zonas altas de la región Arequipa, a quienes se les brinda apoyo psicológico, educación de calidad, así como obsequios por Navidad, con la finalidad de elevar su autoestima. Nosotros durante el año les entregamos útiles escolares, kits cerrados, les llevamos a la playa, hacemos un encuentro de niños, les vamos a la playa, pero también durante el año nosotros hacemos talleres con los chicos, medio ambiente, psicólogos, nutricionistas, odontólogos, en fin, muchos talleres. Pero para la Navidad, básicamente, los fondos que vamos a buscar para la Navidad es para comprarles juguetes educativos, o sea, nada de metralletas, pistolas, esas cosas, nada, juguetes educativos, y después ensila chocolatada, ¿no es cierto? Y ya desde cuatro años a cada niño les entregamos un panetón, el panetón de Aquilo, para que ese panetón ellos lo lleven a casa, entonces puedan compartir una fecha tan importante como es Navidad con su familia. O sea, todo lo que damos es para ellos, pero el panetón es para que ellos puedan compartir, decir en casa, yo he traído esto por la Navidad, y de una u otra manera pues elevar también su autoestima. Las inscripciones para la carrera pedestre son gratuitas y las personas interesadas pueden acudir a la Avenida La Paz 409. El evento se desarrollará el próximo 27 de noviembre y tendrá un recorrido de tres kilómetros. Es necesario recordar que la actividad deportiva es netamente recreativa y no competitiva, y el único objetivo es unir a las familias.